¿Quién te hará el amor? El Salvador ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te hará el amor? Que no te falle, que no te falle Después de ocho años, Maná regresó para poner de pies a cabeza el escenario del Estadio Mágico González. ¡Gracias! ¡Sí, sí, sí, vamos! México lindo y querido es la gira que trajo a El Salvador el talento de los mexicanos Fernando Olvera, Alejandro González, Sergio Ballín y Juan Calleros. Los conciertos que hemos tenido desde los inicios de nuestra carrera aquí en El Salvador hemos sido como país hermano de estos mexicanos que siempre se sienten en casa aquí en este hermoso país. Fueron creo que como siete años de no vernos se nos cruzó la pandemia se nos cruzó el X y el Y pero no los volvemos a dejar nunca más tanto tiempo porque los extrañábamos un chingo. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!